Viajes en el tiempo, este tipo de diálogos. Acató órdenes de un futuro que jamás pasó. Nuevos Terminators. Y aún así, lo más extraño de esta película es... Mateo, ¿por qué no vas a ayudar a tu madre? ¿Cómo hizo Terminator para tener hijos? Terminator, destino oculto. El próximo sábado a las 10 de la noche. Por Star Channel.